Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Fuerzo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y antes de comenzar con el vídeo, desirio que tenéis de pedazo y cuchillo de sorteo en el último vídeo de Skin Club, si no la vidita está tardando porque cuesta casi 300 dólares y te lo doy por amor al arte. Bueno, la verdad es que se supone que el sorteo tendría que ser para los seguidores más fanáticos y fieles del canal, no precisamente para ti que eres nuevo en el canal, pero si eres nuevo espero que a partir de hoy seas un buen suscriptor con el cual me pueda ir de la mano hasta el final del mundo a tocarnos un poco el culo. No sé qué me pasa hoy. ¡Vamos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tío, ¿cuántas quejas se está viendo y hablando de la vida? Es bello. Vamos a abrir una de las nuevas que tengo dos dolarillos y poco para hacer la intro de este magnífico vídeo donde me va a caer un cuchillo y se acabó el vídeo, ¿no? Vamos a hacer hoy Overwatch y diréis, ¿por qué? Bueno, ¿qué está pasando últimamente? Por favor, un cuchillo. ¡Uf! ¿Qué está pasando últimamente con el tema de Satellite Web, la última operación que ha salido, esa operación en la que todo el mundo estábamos flipando y que tanta desventaja está creando en la comunidad de Counter Strike, tanto en matchmaking como en cualquier otra cosa? Este tío, tú lo metes en 2-2 y a ti no te ve ni pirri. No te ve ni Dios. ¿Qué quiere decir? Que además de que hay personajes que son más estrechos, se camuflan, bueno, que la han cagado. Pero vamos, que lo importante de esto, chavales, es que me parece que lo van a tener que cambiar porque tiene una ventaja de la leche. Y lo más importante de todo es que en este juego hasta día de hoy no había ningún pay to win. O sea, todo el mundo teníamos las mismas posibilidades y nos veía lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Llega un tío, se gasta 20 pavos, se pilla la skin más camuflada del mundo para 2-2, juega siempre 2-2, no le ven, mata a todo el mundo, sube a global y luego dices, tío, si eres un plata ya, pero es que he pagado. Conclusión, esto es un problema interno del juego. Ahora viene lo que vamos a hacer en este vídeo, que va a ser limpiar un poquito lo que viene siendo Counter Strike de putos chetos. Así que nos vamos a meter en Overwatch, le vamos a dar a descargar pruebas, vamos a hacer una limpieza, esto es un compañero. Vamos cargados hasta el inframundo, macho. ¡Examinamos las pruebas, chicos! Nos vamos desde luego a mapa de compañero. Partida 2-2 en el mapa de Rialto, hace que no juego el mapa de Rialto, que por cierto, os prometo que dentro de nada vendrá un 2-2 en Rialto y diréis, ¿por qué? Pues porque, tío, pero que me apetece. Si algo tiene bueno compañero es que todo el mundo que juega compañero y sale en Overwatch van cargados hasta las cejas. Prometo una cosa, si es peonza lo quitamos en la ronda 3. Bueno, al momento no va mirando al suelo, también es verdad que va con el cuchillo, va haciendo bunny hop, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a activar los rayos. ¿Por qué vas tan directo? ¿Por qué le metes ese tiro en la cabeza tan directo? Hueles fatal, ¿eh? Bueno, el segundo ya sabe dónde está, es que va muy directo. ¿Sabe que ha cruzado? Y lo mata a través de su compañero diamante. Chicos, estamos viendo lo que puede ser precisamente el hacker más chetado del vídeo. Lleva bunny hop, o sea, lleva otro tipo de hacks. Lleva wallhack, porque los ve dónde están. Lleva einhack, porque ese tiro iba a la altura de la polla y le ha metido en la cabeza. O tiene la polla muy larga, o hay algo malo. Cargadísimo, hermano, cargadísimo. Yo os lo digo, me gustaría un día, y lo llevo diciendo ya mucho tiempo, me gustaría un día probar los chetos en una partida entre colegas para saber la gran diferencia que hay, la ventaja que tiene el llevar este tipo de chetos. Es que, escúchame, ¿qué haces contra esto otra vez que lo mata otra vez? ¿Qué haces contra esto? Ronda de pipas, 5-3, pues va ganando el sospechoso 10-3. Ojo el tap, pues venga el primero. Y el segundo, o sea, un pre-fire la mira haciendo cosas raras. Planta la bomba, como se lo está pasando, macho. O sea, bueno, ya se pilla la scout. El primero a través, es un canteo, ¿eh? La muerte en un segundo. En el primer segundo de partida, se la ha volado. Volando, fucking flying. O sea, esto si fuera un jugador de verdad, estaría carrileando a todo el mundo, hasta incluso partidas de competi. Pero resulta que todo el mundo ya sabe que este pago ha cargado, por lo menos en mi canal. Mira, vamos a quitar los rayos. Esto es lo que él realmente ve. Lo que debería de ver, no ve a nadie. Sin embargo, el disparo va directo a él. Uy, ¿cómo sabes que te va a picar por ahí? Sin vergüenza. Ahí lo tiene. Se ha hecho una doble. Se ha hecho una doble. Ronda que te mete el CT. Ojo el CT. Yo voy con buitre. Yo voy con tocón. Claro que sí. Es que no se puede, tío. Nada. Míralo, chaval. Cómo lo sigue con la mina. Qué cerdo. Bueno, pues chavales. Este es el primer overwatch. Ha sido bastante radical. Mira, diamante. Caro, matalo. Es que igual son colegas, tío. A ver si hace algún no scope sin apuntar. Pero es que la apunta le hacen prefayer también a los otros, ¿eh? Ya sabe dónde está. Mirad qué directo. A ver, trampas de precisión demostramos allá. Trampas de visión demostramos allá. Otro tipo de trampas demostramos allá. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Como siempre le digo, si eres nuevo, pausa el vídeo, léetelo y dirás. Coño, ahora entiendo por qué ha hecho unas pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Continuamos con el overwatch. He tenido que salir, o sea, desde el clip de antes al de ahora pasó media hora y diréis. No se nota, estás igual de bueno. No sé. Bueno, chavales, vamos a ver. Porque me molaría bastante un competitivo. Y viendo lo lentito que carga, desde luego nos vamos a ir a partir de 5 contra 5. Donde las muertes de chetos. Obviamente no acabas con 16 bajas, acaban con 70. Vamos a gozarlo. Inferno. Me gusta. Ojo, calentamiento, ¿eh? Calentamiento. Recordaros que en la descripción de este vídeo, gracias al código que tenéis ahí, si clicáis desde ese link que os lleva directamente a SkinClub, os mete el código del canal. Que no sé cuál es, pero sé que desde el link os lo dan del tirón. Que os dan hasta un 25% de bonus. Un 15% del tirón con el primer depósito. Solamente con el link. Así que, si queréis alguna skin molona y tener suerte. También hay que tener suerte para ganar pasta. Ahí está. Pero vamos, que al fin y al cabo, quien se quiera apostar de nuevo, que se vaya a un casino. Porque una página de la caza no es lo típico. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Quedan 50 segundos. Todos los jugadores ya han entrado en la partida. El sospechoso, vamos a dejar de momento los rayos. Tiene pinta de que va cargado. No lo tengo muy claro, pero viendo los prefire que estaba haciendo. Sin los rayos activados, te deja muy claro que puede ser que tenga algún tipo de ventaja por el prefire. Por el piquear directamente donde están. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a gozarlo. Vamos a sentirlo. Vamos a ver cómo es de guarro el cerdo. Está tocando la bola, huevo. Comienza la partida. Mapa de inferno. Lado CT. Ya estamos viendo alguna de las skins que hablábamos al principio del vídeo de los agentes. Que se camuflan mejor en un mapa que en otro. Y es lo que os digo. Esto de que vaya sin mirar a mí no me convence. Rusea, eh. Bueno, de momento no podemos juzgarle por absolutamente nada. Ha ido del tirón. Ha ganado la ronda CT. Gracias a Goreon que se ha hecho tres kills en banana. Cambia la posición y se va para B. Dice, paso de ir otra vez al medio. Voy a pelechar. Eso sí, que ha comprado el sospecho. Solo tenemos una tickle, chaleco casco y defuse. Uy, la mira. Ese piqueo. Vale que ha ido al típico pick. Pero ha coincidido con la cabeza. Y dice que se pire. Yo creo que él sabe dónde está. Creo que él sabe dónde está. Vamos a verlo. Ya lo ha visto. Vale, el disparo no es bueno. El disparo tampoco es bueno. Le acaba de meter una mocha otra vez. Y falla todo. Yo creo que de momento no lleva nada. Y si lleva lo está disimulando. Cosa que siempre digo. Que los Overwatch más divertidos e interesantes son estos. Vais a ver como hasta vosotros mismos que no estáis grabando el vídeo vais a decir. Tío, lleva a que os crea la duda. Vamos a intentarlo ver. Vamos a quitar los rayos. Y a ver si hace algún tipo de prefaller. Pero los rayos son que los vemos otra vez. ¿Veis allá al fondo se ven? Si los quitas pues ya no se ven. Se queda muchas veces parado. A mí eso me preocupa. Siempre lo digo. Yo nunca me quedo parado. Piquea muy lento. O sea, esto no es el rango alto. No me lo creo. Se matan entre ellos. Tío, no se lleva asistencia. Uf, no lo he visto. Y creo que vosotros tampoco. De momento ha sido headshot. Ahora vamos a ver aquí. Importante. He intentado activar los rayos rápido para ver si había un tío ahí. Pero creo que no lo había. O sea, ha hecho un prefaller de la nada. Piquea secundaria. De momento nadie. Uno en rampa. Tiene uno en rampa. Se queda parado completamente. O sea, suelta al ratón completamente. Y aquí pilla uno, ¿eh? Le ha visto. Le ha visto el pie. Bro. Bueno. Bastante obvio. Siguiente ronda. De momento. De verdad. Si los lleva los está disimulando. Y me gusta que así sea. Ni lleva un wallhack descarado. Ni lleva un hack descarado. Y otro tipo de hacks. De momento nada. Así que podemos gozarnos la partida. Corte. Hasta lo siguiente, Molón. Va mirando raro, ¿eh? Este tío mira raro. Prefire directo. Donde estaba el tío. No me ha gustado la segunda kill, ¿eh? No me ha gustado la segunda kill porque ese no es el típico pick que coge la gente para defender rampa. No. No me ha gustado. Ojo. Que puede ser que lo haya hecho y mira. Pues ya está. Pero creo que... Vamos a quitar los rayos. Va a ser un juicio complicado, ¿eh? Se va a secundaria. Tiene uno al fondo, a la izquierda, abajo. Allí lo tenéis. Están disparando. Falla la vana. Se vuela el primero. De headshot. Se olvida de secundaria. Esto es un detalle bastante importante. Tú vas a dos de vida. Desde apartamentos matas a uno. Te dejan a dos. Yo creo que tú no... No ruseas. Lo tiene en medio a la izquierda. Se queda pillado. Y al otro se le pilla por la espalda del tirón. No mira rampa. Vale. El callout obviamente también estaba porque estaba disparando. Bueno, pues son otras tres kills. De momento el sospechoso 10-1. Quedándose mucho rato parado. Pero tampoco lo podemos jugar porque esté parado. Siempre que se quedan parados actualmente. Por lo menos en los que hemos visto en el canal. Es que se están configurando los chitos. Pero es que de momento... Os digo de verdad que no estoy viendo nada. 51 de vida. 51 de vida. A ver si ahora va... Le puede pillar la espalda, ¿eh? Yo creo que no lleva a Wallhack. Que a los otros tampoco le pegan nada. Les pilla la espalda, ¿eh? Falla la bala. Está muerto ya. Y lo tiene en secundaria. Apartamentos ahora mismo. Uf, qué complicado va a estar, ¿eh? Este puede ser el típico. Tiene su día de suerte que va... Es que además va ruseando por todos los lados. Va muy tocado el amarillo. Lo tiene aquí enfrente. Y no lo ha visto. No lo ha visto. Y está en apartamentos. Ahora sabremos si lleva a Wallhack porque volvería por el mismo lado y no cuadra. Se va. Se pira. Si lleva a Wallhack lo estáis simulando a un nivel muy grande. Muy grande. O sea, no podemos juzgar a este tío de que lleve a Wallhack cuando de momento solo ha habido una kill que ha sido un poco rara. Que ha sido un piqueo que habitualmente no se hace. Pero es que no puedes juzgar a un tío de cheto por hacer un piqueo que habitualmente no se hace. Vamos a intentar prestar más atención. Siguiente ronda. Empieza FK. Vale, ahí va. Que tiene que ser muy jodido y el pal mando 6-0 y un tío 12-1. O sea, supongo le habrán reportado al Starland. Igual está, cada vez que se queda parado. Igual está escribiendo. Máscara se vuela a pica maderos. Tiburón se vuela a máscara. Lo cual... Cuidado con tiburón. Cuidado con tiburón del otro equipo que se acaba de volar a tres seguidos con mocha directa. Puede ser que se haga cargado. Y aquí es donde empezaría el Holgorio. También os digo que el Overwatch no debe quedar mucho y me va a ir con una sensación mala. Vamos a juzgar lo que hemos visto. El piqueo es normal. Le están disparando. Él ya sabe dónde están. Vuelve a secundaria. Hace el mismo pick de siempre. Ha visto a uno. Se lo vuela. Aquí abajo tiene otro que no lo ve. No puede llevar Wallhack. No puede llevar. Lo siento, chavales. Yo me la voy a jugar a que trampas de precisión no lleva. Trampas de visión no lleva. Otro tipo de trampas no lleva. Y conducta molesta, por supuesto, no ha hecho nada. Cuidado. No quiere decir que este tío no fuera cargado. Es mi juicio. Y lo que nos ha demostrado en estas ocho rondas es que no lleva nada. Pero como siempre digo, los comentarios, chicos, están ahí para decirlo. Desde luego, agradecería muchísimo que apoyarais el vídeo, lo compartierais con los colegas. Y sobre todo que comentéis lo que opináis referente a esta partida. Ha sido rara. Ha sido muy rara. ¿Qué hace este tío reportado? Yo no he visto nada raro. Enviamos un pedido. Pues se salva. Nos vemos, compañeros. Como siempre, gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Recordaros que estamos cerca de los dos millones de suscriptores. Y que si dejáis vuestro me gusta y os suscribís si sois nuevos, activáis la campanita, que luego hay gente que me dice, tío, pero yo veo tus vídeos cuando me salen los cojones. Yo no voy a activar la campanita. No la actives. Es solamente por si te quieres informar de cuando subo un nuevo vídeo. Aunque ya sabéis que todos los días a las 5 o a las 10 de la noche hay vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!